Que vengas por la boca y no sales por el pito. Este es el pulque. ¿A verlo otra vez, otra vez, jovenzú? Tienen que decirlo otra vez. Salud pulque bendito, que vengas por la boca y no sales por el pito. Salud por el pito. Qué buena. No, según yo, Chabela Vargas está nacionalizado.